J-Tro Tú serás la acienda de la elección Yo quiero temer y aunque yo no sé dónde hiciste a ti Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era él que te entendía Que me robó ese tesoro de duenda Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos con pretextos Y en cambio siento rencor Ay, bebé, dile que lo odio y lo detesto Por tener lo que fue mío Y aunque el culpable he sido yo Que hoy lo considero mi enemigo Lamentando mi perdida en la batalla por tu amor Recálgale que no duermo la noche Imaginando que el sexo te devora compasión Me falta valentía para admitirle Que a su lado me un chiquillo que sufría superó Acrégale que hoy yo me reverlo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Por creer que yo era el único Que te amarías Que estúpido Fulano con el premio Y yo el peor Y tú serás la cien de la el Y tú serás la cien de la el El que da su amor Tú duermes con dudas Ahora ves que la costumbre No es lo que aparenta ser Y es tan sincero Contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo Que no dejas de querer Y tú serás la cien de la el El tanto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que las novelas Soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento Cuando incomodarte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil Que te aleva hasta el exceso Y ni siquiera se imagina De ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida Te enamoras de él Y no tienes la táctica adecuada Pa' arrancarme de tu pecho Y yo que te fallé a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunté Cómo te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los modales Ni seré fiel Si tú deliras Fue el malo que te eriza la piel Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor G.G. Blues Seas tu sueño Que te perdí Que en verdad Ya no te tengo Ay, no Cuanto quisiera Cerrar mis ojos Y empezar de nuevo Será posible Que te olvidara Que el romance Ese apasionado Y apasionado Ay, amor Será posible Ya decirte Que por fin Ya no te amo Lo dudo mucho Mi amor Es como ver Un pez del mar Poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible Que te pueda olvidar Si no enseñaste a creer También enseñame a olvidar Esto que siento Porque eres tú Una querida La mujer A quien yo amo Y a quien quiero No ¿Quién sanará Este dolor Que me dejaste en mi interior Cuando te fuiste? ¿Quién inventó El amor Debió Destrucciones Para evitar Sufrimiento Y llevo en mis venas La magia De tus besos El fruto De este amor Lo veo Como un juego El fin De la jugada Tú saliste Ganadora Hoy por ti Yo estoy Sufriendo Aprendí a amar Arrastrando a tu lado Me enseñaste a creer Y me hiciste un daño Fuiste mi profesora de amor Y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a creer También enseñame a olvidar Esto que siento Porque eres un niño querida La mujer A quien yo amo Y a quien quiero No Uh, 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 uh